¡Suscríbete al canal! Venga, Bowser Y a Copa este Vamos a ir con los malos Vamos a pedernos este Vale, pues vamos con la Copa Estrella Ya sabéis que tenemos las dos anteriores ganadas Y vamos a por ella Ahora desbloquearemos un nuevo Gran Premio, ¿vale? Cuando nos pasemos esta en primera posición Y después creo que desbloqueamos una recopa Que son todos los circuitos en una sola Copa, ¿vale? Que eso no sé cómo lo haré Pero quiero grabarlo también Porque es parte de la serie, ¿no? Así que no sé Esta serie va a ser cortita Pero bueno Va a ser chula Vale, me he comido los tres, tío No me lo puedo creer Madre mía, tío El objeto especial del Copa este La Tortuga esta Creo que son... Pues sería... Tres caparazones rojos y tres verdes, ¿vale? Antes de uno Pues da tres Y bueno, la música se ha bugueado ya desde el principio Pero bueno Da igual Sigamos Vamos Este coche tiene mucha velocidad, tío Pero aceleración tiene poquísima Vale, muy bien No, tío No Madre mía Odio este circuito Es que... ¿Por qué le ponen hielo? ¿Por qué? Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chócame más! Voy a poner a Bowser, tío Con su comparazón Súper chulo Tío, no te choques Una otra estrella Muy bien Ahí vamos Y un turbito Tenía que verlo octava antes, tío Para coger esa caja Vamos Tengo que quedarme Por encima del tercero Para tener muchos puntos, tío Si no, no me vale No, tío ¿Pero los tengo que comer siempre o qué? Seca Vamos a acelerar, cojones Madre mía Se ha quedado ahí para un rato, tío Qué mal, qué mal Vamos por culo Ahí vamos Vale Una estrellita Joder Bueno, va A ver si me puedo quedar al cuarto Vamos, vamos, vamos No, ya no Fatal, tío Fatal Fatal No lo puedo creer Horrible Tres puntos de mierda, tío Me saca el primero y ya siete, ¿sabes? Me tengo que quedar el primero en todas Pero en todas En todas Y espérate Tenemos a Wario ahí Que nos va a dar por saco esta vez Vale, vamos La podemos hacer Venga Vale, le das, le das No le das Me voy a dar yo Por la tontería Vamos a ir por aquí, ¿vale? Que nos chocamos un poco Y con este coche no mola Porque te frena Pero bueno Vale, por ahí Tenía que haberme ido Por donde ha ido el equipo Vale Vale, vamos Vale, muy bien Sacamos un poquito Y lo bueno es que Wario Que es el que se ha quedado El primero antes Para el tercero De momento Vamos, vamos Coge eso Ahí estamos Muy bien Oh, tío Pero eso tira loco atrás Este gilipollas No le da Vale, eso para atrás A ver si le doy Con un poco de suerte Vamos a ir otra vez Por aquí Vale Ahora Al menos no he perdido Tanta velocidad Uy, cuidado Vale No Cago en Uy, cuidado Vale Vale, le he dado Le he dado Muy bien, muy bien Madre mía Soy un pro Tirando para atrás No, cuidado No, tío No Había una forma De esquivar eso, tío Pero es dificilísimo Y no voy a saber Así que Paso Si me adelantan Los dos machos ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos, vamos Vamos Me tengo que quedar El primero sí o sí, tío Es que si no Ya no gano Pero bueno Ya os dije Que si no ganaba una copa En el siguiente vídeo Sería la misma copa Grabada otra vez ¿Vale? Porque me las quiero pasar Todas en primera posición Obviamente Así que Si no gano La copa en este vídeo En el siguiente La vuelvo a echar Y ya está Pero bueno Vamos Vamos No, tío Vale, vale Corre Que le va a dar un caparazo Corre Es que no acelera nada, eh No, tío Eso, no Me voy a quedar el cuarto otra vez No me lo puedo creer Bueno, el tercero Fatal Igual yo se ha quedado el primero otra vez Ya no hago nada Con mucho el segundo Y si eso A ver cómo va Si me saca un montonazo ya Buah Ni el segundo yo creo Tendrían que quedarse Esos dos Que van delante mía Los últimos En las dos carreras Así que Tú fíjate Cosa que no va a pasar Obviamente A no ser que se cayera justo Antes de entrar a la meta Que tampoco va a pasar Pero bueno Da igual Vamos a ver lo que pasa Y ya está Con los turbos ahí Joder Macho Es que No me gusta el derrape De este juego, tío Lo único que no me gusta Vamos, vamos Tengo que sacarle mucho Así ya voy Más confiado, ¿sabes? Y ya lo hago mejor No, que me da Me da, me da, me da Me da Casi, tío Vale, le da con el caparazón O con el plátano Una de dos Joder, me tira otro El puto macho Me cago en todo Como te pillo El has liado En serio Joder Venga, vamos, vamos No Uy, mira Me ha venido bien La concha esa, ¿eh? Porque si no fuera A ser por esa Me hubiera ralentizado ahí O me hubiera caído O sea que me ha venido De puta madre, tío Vamos, vamos Esto queda en el primero Aunque no se va para nada ya Pero quiero quedarme primero Vamos ¿Te lo comes? Uy, Dios Sí, sí, te lo comes Sí Cabrón Vale, vamos Primero Sí, señor Ah, no Que queda una Hostia, me cago en todo Creía que era Que era final ya, tío No, tío No Hostia Toma Joder Vamos, pero derrapa más Vamos, vamos, vamos Vamos Joder, tío Dios Nah, ya no hago nada, tío Como mucho me quedo Eso, el segundo O el tercero Bueno, el tercero Me voy a quedar así o sí En el campeonato Encima no cojo caja Ya se voy a dar una Uy, segundo Pues por eso me quedaba segundo Yo no sé qué broma Me ha dado, tío Pero bueno, vale A ver Nah, ya el primero no me quedo Porque me darían 10 puntos Si me quedaba el primero Serían 27 Y si Wario se quedara el El último Aún así no le cogería Así que En esta ya No la ganamos Pero bueno El siguiente vídeo será Esta misma copa, ¿vale? Hasta que me la pase Como si hay 10 vídeos, ¿vale? Da igual Pero pasármela Me la voy a pasar por mi juego Vamos Vamos, vamos Paso para atrás Y vámonos Este circuito es facilito Lo único que tiene unas curvas Luego ahí Con un precipicio que Que lo más fácil es KS, ¿sabes? Pero no es fácil O sea, no es difícil No es fácil Vamos Mira, Wario va al tercero ahora Ni el tercero ahora A saber cómo va Pero nada Ya no, nada Ha sido culpa De la primera carrera Que me he quedado tan mal Vamos Pero coge algo, cabrón Mira qué bien voy ahora Le saco un montonazo, tío Ahí, vámonos Ya ves que si le saco Fíjate Y Wario no sé cómo irá Va el último Mirad Porque va con Luigi ¿Vale? Mirad el circuito Va el último el cabrón ahora Hijo de su madre Cuando no me conviene Va el último el cabrón Tenía que expulsarle De torneo Hombre Y darme la primera plaza Por flipar Por confiarse Cuidado Vale, no, 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 no Me caigo Vale, a ver Ahí Coño Bueno, pues última vuelta A no ser que me caiga Esto está ganado Verás Es que me caigo Sí, porque le saco Un montonazo, tío Tú fíjate Vale, Wario ya está Ahí escalando posiciones Al menos nos quedamos Los segundos en el campeonato Que siempre Está bien también No gano nada Pero bueno Me quedo segundo Al menos En el siguiente ya Me quedaré el primero Seguro Jugaremos con otros personajes Vale Así vamos viendo a todos Y ya está Plátanito Uy, digo Que me lo trago Joder, es que Pongo los plátanos Esos dos son míos Los pongo en los peores sitios, tío ¡No! Menos mal que empiezo aquí Y que le saco un montón Porque si no Y tú fíjate Con el otro detrás, ¿sabes? Madre mía Pero bueno Primeros Siempre está bien Por poco Hostia, se me ha quedado Tercero al final Bueno Pues nada Terceros Creía que me iba a quedar El segundo, tío Pues nada, chicos El siguiente lo volveremos a intentar Y a ver si me veo primero Esto es lo que hay Intentaré toquetear cosas del emulador Para lo de la música Porque la verdad es que jode, ¿no? Pero bueno Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego